Almería Anne es una artista profesional que ha nacido en Almería, soy franco-española y mi nombre artístico es la mezcla entre Almería y Anne, que es mi primer nombre, así que paseo Almería por todo el mundo, exponiendo internacionalmente y lo que he querido hacer es poner en mis cuadros toda la luz, la alegría de vivir, la belleza que encuentro en mi ciudad y en Andalucía en general. El Art Nouveau Andalus es un arte, un estilo único que nació hace 15 años y se denominó así en París, pero es un arte que es una mezcla entre lo decorativo y simbólico y todo lo que es un montaje de flamenco y monumentos andaluces da su toque español y la mejor manera de definir mi arte y mi estilo son los versos que me dedicó Antonio Gala, la penumbra embellece pero lo que es bello a la luz ha de gritarse al sol. Varias de mis obras que están en colecciones privadas y en algunas que destacan como la de Tita Cervera, la baronesa Thyssen que tiene tres cuadros míos, pero también los príncipes ahora, los reyes de España que tienen uno. Estoy preparando un proyecto, lanzar mi propia línea de ropa que es la baronesa Thyssen que me dio la idea diciéndome que mis estampados sobre seda quedarían maravillosos. Entonces he hecho una colaboración con Estados Unidos, con Los Ángeles y efectivamente ha funcionado, en pocos meses este se vendía por todo el mundo. Me veo siguiendo pintando, haciendo exposiciones internacionales y que la línea de ropa pues ya se haya ampliado a moda hombre, niño, también zapatos, bolsos, seguir haciendo Comiard Nouveau Andaluz que se conozca por todo el mundo. Gracias por ver el video.